El Banco de México anunció que cambiará su billete de 500 pesos a partir del 27 de agosto del 2018. Pero la pregunta que muchos mexicanos se hacen es, ¿el billete antiguo tendrá valor? Bánjico, indicó que pese al cambio de imagen, el billete antiguo conserva su valor. Sin embargo, irán siendo retirados de circulación. En resumen, las personas pueden seguir usando los billetes viejos con la imagen de Diego Rivera, pero cuando estos lleguen al banco serán retirados de circulación hasta irlos disminuyendo. Según indicaron las autoridades mexicanas, la sustitución del diseño en la pieza se debe a que es el billete que más circula en la nación azteca y a su vez el más falsificado. Esta no es la primera vez que cambian la imagen de la moneda, pues el 30 de agosto de 2010, Frida y Diego desplazaron al general Ignacio Zaragoza. Bueno amigos me despido, muchas gracias. Gracias.